Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy nos encontramos con Juan Sely, actor colombiano. Estamos aquí en Los Ángeles, pasando un día muy bonito. Juan, bienvenido a los Estados Unidos. Cuéntanos, ¿cómo fue que comenzaste como actor? Yo comencé en el 2000, en Cali, en la Universidad del Valle. ¿Accidentalmente o qué? Accidentalmente, porque yo fui a esa universidad sin saber qué quería mirar, qué estudiaba. Y en un salón miré por un huequito y estaban haciendo una escena de teatro y dije, yo quiero eso. Y presenté la audición y quedé. ¿Cómo fueron esos comienzos? Fueron duros, porque sí, es algo nuevo. Yo empezar desde hacer animalitos y hacer espejos con los compañeros y hacer monerías. Es comenzar desde cero, como a entregar el cuerpo en algo diferente. Pero ya después me resultó que servía para esto y que era bueno y me empezó a ir bien y me gustó. ¿Qué tal eso de memorizar los libretos? Porque me imagino que es una cantidad de cosas que tienes que leer. ¿Cómo te ha ido en esa parte? Al principio muy duro. Yo lea y lea y lea y no. Pero es un músculo que se entrena. Y entre uno más aprenda libretos, más rápido. O sea, ya llega un momento en que tú lo lees y te lo sabes. ¿Fue tu primera actuación? ¿Y cómo te fue en esa primera vez? Fue muy, fue un poco difícil porque trabajar con cámara, la cámara me ponía muy nervioso. Y yo era como un monstruo allá, grande. Sí, aunque el trabajo estuvo bien. Ah, lo otro es que estábamos rodando en cine. O sea, en 35 milímetros. Que cada escena es 1,000, cada segundo es 1,000 dólares, 2,000 dólares. O sea, es muy, es muy caro rodar. O sea, tú no la puedes embarrar en ninguna forma. Si la embarras, botas un dineral a la basura. Entonces, toda esa presión, me acuerdo y me da escalofrío porque es que es difícil. Y, o sea, el trabajo estuvo bien, pero cuando yo me veo, digo, lo hubiera podido hacer mejor. ¿Y cuál fue la respuesta del público de esa película? Que empezaron los amigos tuyos a reconocerte, en la calle empezaron a verte, ¡ay, yo lo conozco! ¿Cómo fue esa impresión? ¿Cómo fue ese sentimiento que empezaste a sentir cuando ya empezaste a ser reconocido? Ah, es muy chévere. Yo creo que todos los actores, en cierta parte, tienen un ego que les gusta el reconocimiento y les gusta que en la calle les digan, ¡eh, hola! Y, ¡oh, me gusta tu trabajo! Entonces, es una sensación muy positiva y creo que... ¿Los autógrafos? Los autógrafos. ¿Cómo fue eso? Los autógrafos, yo me siento todavía, me siento, yo no me siento famoso. Entonces, como que darle un autógrafo a la gente, a veces me sonrojo, pero... ¿Pero cómo fue la primera vez cuando alguien te pidió un autógrafo? Ah, no, pues... Ya la hice, ya de que... Ya la hice, ya digo, ¡ah! Mejor dicho, me monté. ¿Esa fue la primera película? ¿Qué siguió adelante? Oh, siguió más televisión, hice otros proyectos en Colombia en televisión, hice más películas, hice un cortometraje muy lindo y me gané, que rodó por muchos festivales y me gané mejor actor protagónico con esa película, se llama Esto es un revólver. Y, no, seguir trabajando, hice una serie con un personaje muy bueno que se llama Crisanto, pero la serie se llama La Promesa. La persona más famosa con que he trabajado es con Brian Cranston, pero... Pero también tuve la oportunidad de trabajar con Benjamin Bratt, con John Leguizamo, que también es colombiano. Ah, es just... Con John Leguizamo me reí mucho, me aprendí a que el trabajo no se la debe gozar. Se tiene que relajar, pues cuando uno tiene que estar concentrado, se concentra, ¿sabes? Pero sin la presión de estar como tensionado. Brian Cranston es una persona muy sencilla, ¿sabes? Muy humilde, la que uno puede conversar y también tiene muy buen humor. Me enseñaron como que entre más grande es uno, más bacano uno puede ser. Sí. La prensa colombiana La prensa colombiana La prensa colombiana